Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Dani Alves lanza mensaje a Thiago Boúlpi tras su partido frente al Toluca. El futbolista brasileño Dani Alves del conjunto de los Pumas de la UNAM dentro de la Liga MX lanzó un mensaje para el portero Thiago Boúlpi tras su encuentro frente a los Diablos Rojos del Toluca en las acciones de la jornada 14 de este torneo Apertura 2022. El histórico defensor del equipo de los universitarios comandados por el director técnico argentino Andrés Guigini aprovechó sus redes sociales para lanzar este mensaje a su amigo y excompañero, con quien se reencontró este sábado en el estadio Nemesio Díez. Y por eso es que amo el fútbol. Siempre te presenta con grandes seres humanos y grandes profesionales que puedes llamar amigos. Fueron las palabras del brasileño. Dani Alves compartió equipo en el Sao Paulo dentro de la Serie de Brasil con el portero Thiago Boúlpi, quien después retorna al fútbol mexicano con los Diablos Rojos del Toluca, mientras que el defensor jugó antes de llegar a los Pumas Unam con el Barcelona. Por otro lado, Cocolizo y dos más que se irían de Toluca al final de la Apertura 2022. Los Diablos Rojos del Toluca van en caída libre en esta recta final de la Apertura 2022. Y si no logran entrar a Liguilla, existe una alta probabilidad de que Ambris no continúe para la siguiente campaña. Ambris prometió a inicios del actual torneo que los choriceros iban a quedar dentro de los cuatro primeros lugares de la general y posteriormente llegarían a la fina. De momento, ese objetivo se mira con muy pocas probabilidades que suceda. Si Ambris no cumple con sus objetivos, Francisco Suinaga tomaría la decisión de darle las gracias junto a tres de sus jugadores favoritos, que son unos auténticos troncos. ¿Qué jugadores saldrían de Toluca? El primero y por obvias razones sería el paraguayo Carlos González, ya que Nacho fue quien lo pidió como refuerzo y no ha demostrado nada bueno. Los otros dos serían Alan y Jorge Rodríguez. Estos dos becados solo estorban cada que entran al campo, pero para Nacho son dos de sus jugadores favoritos y por eso saldrían del equipo. Por último, no más Ambris. Suinaga lo quitará de Toluca y este sería su reemplazo. Los diablos rojos del Toluca volvieron a decepcionar en su último partido en la jornada 14 de este Apertura 2022, pues los Pumas les empataron en su último partido y con gol de su portero, Julio González. Con su empate de ayer, los choriceros suman ya seis partidos consecutivos sin conseguir una victoria y de momento están fuera de los puestos que entran a liguilla directa. Toluca está obligado a llegar a la final. Uno de los objetivos que Ambris prometió fue llegar a la final y si no lo cumple, Francisco Suinaga lo echaría y su reemplazo podría ser Enrique Mesa, quien se encuentra sin trabajo y no vería con malos ojos regresar a los diablos. De momento Toluca FC es sexto con 25 unidades y Chivas recortó distancia para estar en el séptimo escalón con 22 puntos. Por lo que si Toluca sigue jugando de esta forma jugará repechaje en calidad de visitante y muy difícil sería ya que llegue a la gran final, sobre todo por cómo ha venido jugando estos últimos partidos.